letanía de todos los santos señor ten piedad cristo ten piedad señor ten piedad santa maría madre de dios ruega por nosotros san miguel santos ángeles de dios san bautista san jose santos pedro y pablo san andrés san juan santa maría magdalena san esteban san ignacio de antioquía san lorenzo santas perpetuo y felicidad santa inés san gregorio san agustín san atanasio san basilio san martín san benito santos francisco y domingo san francisco javier san juan maría vianey santo toribio de mogrovejo san pedro clavel san luis beltrán san martín de porres santa rosa de lima santa mariana de jesús santa catalina de siena santa teresa de jesús todos los santos y santas de dios muéstrate propicio líbranos señor de todo mal de todo pecado de la muerte eterna por tu encarnación por tu muerte y resurrección por la fusión del espíritu santo nosotros que somos pecadores te rogamos óyenos jesús hijo de dios vivo te rogamos óyenos cristo óyenos concédenos la paz señor dios eterno y todopoderoso te bendecimos y te glorificamos en todos tus santos bajo cuya protección nos colocamos concédenos por su intercesión la gracia de servirte en esta vida cumpliendo tus mandamientos y que terminada nuestra peregrinación eterna podamos ser recibidos entre tus elegidos para amarte y alabarte por toda la eternidad amén